Música Buenas tardes amigos elegantes, feliz inicio de semana y bienvenidos a su programa Agenda Universitaria en donde conocen los eventos que se realizan aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Hoy lunes tengo el gusto de estar con el ingeniero Alfonso Cufó, director de proyectos de vinculación huertos urbanos y docente de la carrera de agropecuaria Hoy nos dará a conocer sobre los proyectos que está trabajando junto a la Facultad Técnica por el Desarrollo ¿Qué tal ingeniero? ¿Cómo le va? Buenas tardes Hola, buenas tardes, encantado de estar aquí en Agenda Me siento de la casa siempre, me gusta estar aquí, gracias por la invitación Y sí, vamos a hablar sobre lo que viene a partir de mañana, lo que es el huerto urbano aquí en la UCSG Mañana ya empieza el segundo concurso de huertos educativos, ¿verdad? ¿Qué tal hasta ahora? ¿Cómo va la experiencia? Hemos hecho visitas a los colegios, muy interesante la parte in situ de ellos como tienen huertos pequeños, huertos grandes algunos tienen el apoyo de las instituciones privadas y públicas también lo importante es que ya están en la presidencia de sustentaciones y ya tenemos el ganador, el cual ya lo podemos decir, si quieres lo podemos decir el día de hoy sin ningún problema Mejor esperemos para mañana que es el evento, ¿no? Y vamos a tener eso en una nota, Proxy ¿Qué tal fue en el primer concurso? ¿Hace cuánto fue? El concurso lo hicimos el año pasado, justamente en tema todavía de la pandemia, ¿no? Así pudimos rescatar esta parte donde también hicimos la visita Bueno, tuvimos alrededor de 15 colegios inscritos pero solamente 5 llegaron a la fase final y siendo 3 a lo que clasificaron y tuvieron los primeros lugares En esta ocasión hemos tenido alrededor de 27 colegios inscritos pero solamente clasificaron 9 a la segunda parte que es la visita en campo Luego de ahí hemos fortalecido y vamos a hacer otro tipo de concursos inclusive viene el tema de la agroindustria la agroindustria del huerto que son procesos que se están dando justamente o actualmente aquí en la Católica Entonces tengo entendido que ahora en este segundo concurso tuvo más acogida que el primero, hubieron más colegios y esta vez vienen más colegios ya para la semifinal Sí, exactamente ¿Cómo fue ese trayecto de aprendizaje junto a los estudiantes que participaron en estos huertos educativos? Aquí lo importante es que el estudiante de la carrera de agropecuaria que está en la parte de la materia de extensión rural que está vinculada al proceso de vinculación dio las capaciciones, asistió a los colegios fue parte también del juzgamiento que estuvo aquí y la visita de incito con ellos aportó mucho hacia los chicos de los colegios a ver porque ellos, nuestros estudiantes ya tienen el conocimiento de todo aprendido en clase y esta es la parte práctica para ellos Entonces el proceso de vinculación, sus horas de vinculación fueron destinadas a cada uno de los colegios asignados en los colegios participaron de alguna u otra forma directa o indirecta y al final nos acompañaron a la visita de incito Usted como director de este proyecto de vinculación ¿Cómo llega usted a los alumnos? ¿Tiene algún vínculo con los colegios que participaron? ¿O por medio de qué red ellos se enteran para participar de este proyecto? Pues con las redes de la Universidad Católica Santiago de Huequil por el canal, por la radio, por las redes internas por nuestros compañeros, nuestros colegas que nos ayudan aquí en UCC Televisión y Radio y también por las redes sociales de la Universidad que sacamos la convocatoria al aire, digámoslo así al ambiente, al medio Entonces comenzaron a escribirse y a llamarnos y también nuestras autoridades superiores también nos llamaron porque sabes que yo tengo un amigo que tiene un colegio llámalo Alfonso, yo lo llamaba y entonces los contactaba así, no, no, no pueden participar porque es pequeñito Lo importante es que el huerto no sea un gran huerto sino un huerto realmente bien manejado con su nombre científico porque siempre fuimos hincapié en darle algunos colegios perdieron puntos porque decían cultivos tomates porque no tenían nombre científico ¿Cómo yo puedo saber cómo es un nombre científico? Puede ser que sea una persona de otra nacionalidad Otro tema, no conozca el castellano Entonces, era lo que llamamos así el maíz, el maíz Entonces, todo esto fue fundamental y realmente muy emotivo que hemos tenido más colegios este año y para el próximo año haremos el tercer concurso de huertos educativos y el primer concurso de agroindustria del huerto Eso es un dato importante Yo, en lo particular, no sabía que tenían como que requisitos para entrar a este proyecto de huertos Me imagino que ustedes van a cada colegio visitan las estancias y ven que tengan un huerto adecuado y que cumplan con todos los parámetros Pues sí, la invitación es que ellos primero participan con un documento en físico primero con la carta de que quieren participar y los estudiantes y el docente guía luego les pasamos el informe como básicamente un informe de proyecto ellos nos envían el proyecto todo lo que ellos indican que tienen en sus colegios nosotros después vamos a hacer la visita que es la segunda fase la visita in situ y después de la visita in situ los valoramos y al final saben que estos colegios pasan estos colegios no pasan y ahí lo que fue ya la sustentación de los mismos y como les digo, ya está el Colegio Bando y siempre haciendo crecer este tema de los huertos porque es importante ya que aparte de ser un proyecto de la universidad con el Bicierrector de Vinculación que es un proyecto que vincula todo lo que es la comunidad en tema de huertos es también generar conciencia de que tener un huerto en casa te beneficia en la salud armonía con tu cuerpo armonía con lo que integra la familia completa y además que por último puedes hacer un pequeño emprendimiento entonces cuatro ejes principales tiene esto de cada huerto, cada estudiante aprende y puede sacar también su propio emprendimiento como usted acaba de decir una pregunta usted como director ¿cómo se maneja para estos proyectos? para estos concursos ¿qué cierto tiempo va a visitar a los colegios para ver cómo van avanzando van avanzando esos huertos? es algo programado que se puede hacer por temas también de tiempo con las materias de otros de mis estudiantes pero lo importante es que nos contactan por diferentes tipos de medios o redes y la visita in situ es lo que nosotros nos fortalece en el tema de huertos los chicos de los colegios se esmeran ponen bien bonito hacen un sistema hidropónico hacen realmente locuras que a veces veo que los chicos de los colegios están súper avanzados y que llegan a la universidad pues bueno, también tienen ese conocimiento con nosotros y puede generar esta conciencia que el cultivo en huertos es mantenerte en sano ya desde el colegio ellos ya se van inculcando a tener interés para esto de cultivar huertos de sembrar hasta ahora ya que es el segundo concurso que usted está realizando ¿algún colegio que lo haya impresionado con su trabajo que haya cumplido más de sus expectativas? bueno, el ganador que no lo podemos mencionar todavía no está bien él evolucionó participó el año pasado quedó en tercer lugar ahora ha evolucionado hasta la exposición de los chicos el querer de los chicos es interesante yo veo la pasión que ellos tienen por el huerto por su sistema de riego por la parte de la fertilizante que vinieron las iguanas se me los comieron los cultivos que hay que tener mucho cuidado hemos visto que hay abejas que eso nos ayuda a la polinización de los frutos eso ha mejorado la productividad entonces se ve en ese entorno amigable con la naturaleza y lo cual nosotros decimos nosotros en Católica que si el conocimiento no es compartido no es conocimiento entonces ellos van a la casa mamá ya tengo un producto ya sale el tomate sale el pimiento sale la cebolla se emocionan y esa pasión es que nosotros queremos tener con el tema de los huertos y el concurso puede ser un huerto pequeño puede ser un gran huerto y eso es lo que nosotros tratamos de que es el interés que ellos tienen por su cultivo por su naturaleza por todo el ambiente sano que lo puede tener puede ser un huerto pequeño pero siempre y cuando también esté bien cuidado exactamente porque lo puede tener así también mal hecho y usted como ha visto por parte de los docentes del colegio apoyan esta iniciativa a los estudiantes como ha visto como se manejan en cada colegio por parte de las autoridades de los nueve colegios que participaron en esta fase muy emocionados ingeniero ya va a venir en que momento llega ya estamos listos viene mañana si ya vamos mañana cuantos son el jurado como es yo no les puedo especificar tanto pero si lo que puedo decir es que si están muy apasionados algunos profesionales son de las carreras biológicas tienen esta profesión de la biología otros son licenciados en tema de la educación pues se les apasiona porque les ha gustado y porque todo el muchacho se queda tranquilo con una paz interior en manejar mi huerto en hablarle a las plantas en hablar a todo este proceso que nosotros vemos que ha apasionado y esperamos en conjunto con la con la parte de la asociatividad que tenemos con una institución pública aquí de la ciudad de Guayaquil en que siquiera tendremos 30 colegios que clasifiquen mínimo y tendremos más de 100 inscritos siquiera porque vamos a masificar este proceso ¿Qué le parece si en el segundo bloque seguimos comentando un poco más lo que es el tema de los huertos? Listo Nos vamos a nuestro primer espacio publicitario y ya volvemos con más de Agenda Universitaria Regresamos con más de Agenda Universitaria para las personas que recién se conectan me encuentro con el ingeniero Alfonso Cufó director de proyectos de vinculación de huertos urbanos y docente de la carrera de agropecuaria Bueno como me iba comentando mañana tengo entendido que va a ser la construcción del gran huerto en cooperación con el municipio de Guayaquil Sí realmente lo de mañana siempre es importante un antecedente muy pequeñito y muy breve hace unos 5 meses nos invitaron a la Universidad Católica y al proyecto de huertos urbanos que estábamos en la fase de planificación a una exposición en premios Latinoamérica Verde en el Palacio Cristal nuestro stand adecuado de la carrera de agropecuaria con apoyo de la vinculación estamos así entregando plantas hablando del huerto la importancia de lo que queremos hacer en Guayaquil Durán y San Brunón porque ese es donde vamos a marcar y entonces se acercaron técnicos de la dirección de vinculación del municipio Hola ¿Cómo estás? Hola y de ahí en adelante hemos trabajado con ellos hemos capacitado en la agroindustria del huerto a las personas que tienen los huertos en la ciudad de Guayaquil y nació el tema de tener el gran huerto hemos tratado de buscar un tema un concepto bonito pero el gran huerto es lo que se define lo que vamos a tener mañana vamos a iniciar con ellos en conjunto con los técnicos del municipio de la dirección de vinculación del municipio de Guayaquil con nuestro estudiante de la carrera de agropecuaria a instalar alrededor de 30 platabandas que son platabandas de 4 metros de largo por 1 metro de ancho donde alrededor vamos a tener 60 cultivos entre hortícolas medicinales aromáticas comestibles de hoja comestibles de frutos entonces vamos a tener esa diversidad de productos que eso conlleva que vamos a tratar o el alcance es de 600 familias a capacitar sobre todo en las que tenemos vínculos como Cerro San Eduardo aquí en San Pedro en algunas comunidades como Bellavista la misma comunidad universitaria porque el último día que estuvimos en una feria de vinculación pero queremos que también la carrera de agropecuaria nos enseñe a manejar el huerto no nos enseñó a manejar el huerto pero esta vez vamos a tener a todas las personas de la Universidad Católica a dar clases en este espacio que va a ser el día de mañana la vamos a instalar en la parte superior de la cancha de furo de la Universidad Católica de Santiago Huayaquil y no solamente nos quedamos con los 30 platabandas sino que vamos a aumentar a 45 platabandas porque el espacio lo da entonces todo este año vamos a tener si mañana sembramos rábano creo que lo que vamos a sembrar para los primeros días de enero ya tenemos nuestra pequeña canastita de rábano mañana desde que hora se va a llevar este evento y alrededor de cuánto tiempo tuvieron que trabajar junto al municipio de Huayaquil para ya al parlo el día de mañana básicamente dos meses entre la planificación la compra de materiales por parte esto queremos ser muy importante quiero aclarar algo el material que vamos a instalar mañana ha sido donado por la dirección de vinculación del municipio de Huayaquil esto es en conjunto y contraparte nosotros vamos a ser los técnicos y nosotros vamos a mantener el huerto pero ellos han donado la caña o las camas la tierra de sembrado abonos fertilizantes materiales palas asadones todos tanques de agua que son necesarios también para esto por parte de la Universidad Católica pues se ingresó una maquinaria que aplanó un poco el terreno porque había ciertas lomitas entonces esa es la contraparte más la parte del punto de agua pero de ahí viene la parte fuerte que es la administración el cuidado y el mantenimiento eso nos va a corresponder a nosotros a los entes de la carrera precuaria y ahí hay temas hasta se pueden hacer temas de investigación temas de tesis es un mundo que nosotros podemos inclusive otras carreras pueden participar vamos a tener platabandas altas para las personas que tengan una escasa movilidad vamos a dar espacio para que las personas con silla de ruedas puedan también pasar por estas platabandas ver los cultivos trabajar en el mismo entonces esto es integral este proyecto junto al municipio usted me acaba de decir que ellos aportan también con el material como por ejemplo para iniciar el proyecto ya cuando es de mantenimiento la universidad se encarga y estos huertos que ustedes comienzan a trabajar ustedes lo donan me estaba diciendo ¿verdad? a familias? sí, lo podemos dar aquí a las familias porque obviamente no lo podemos vender lo podemos hacer una cosecha el día de la cosecha también tenemos invitado agenda es la primera todo el personal de la agenda está corredamente invitado para la primera cosecha y aparte también de enseñarles a transformarlo por eso tenemos nuestras plantas de procesamiento de industrias vegetales y comenzamos también a enseñarles a procesar alimentos del huerto o productos del huerto como nosotros lo hemos llamado pues la agroindustria del mismo esta construcción del gran huerto me puede repetir en donde va a ser aquí en la universidad en qué lado de las instalaciones y puede ser también puede realizar una invitación claro gracias invitamos a la comunidad que nos sigue aquí en agenda universitaria el día de mañana en la parte superior de la cancha de fútbol de la UCSG dentro de la Universidad Católica Santiago Guayaquil vamos a hacer la instalación del gran huerto entre la universidad y el municipio de Guayaquil invitados todos a partir de las 9 de la mañana lleva ropa cómoda un poquito manga larga sombrero zapato para poder escalar porque hay que escalar cierto gramo que está rastrero entonces los invitamos y todos a ensuciarnos la mano porque así es la única forma como podemos saber de dónde vienen los alimentos y cómo los podemos procesar cómo los podemos consumir este gran huerto que va a ser el día de mañana también colaboraron estudiantes o simplemente fueron docentes, autoridades junto al municipio no, aquí están nuestros estudiantes de vinculación todos nuestros estudiantes de vinculación que están en la materia de extensión rural y más estudiantes de otras materias como es fisiología vegetal como es agroecología son estudiantes que mis compañeros docentes me han apoyado día tras día pues no puedo tenerlos a todos en diferentes tramos de trabajo o horas de trabajo hemos instalado este tema así son los mismos chicos que estuvieron presentes en la instalación del invernadero allá en San Isidro ese grupo de trabajo ahora bueno va a estar trabajando con nosotros entonces es motivante porque hemos venido casi dos años de pandemia que hemos estado encerrados en casa aprendiendo desde el televisor o computador ahora la forma viva de poder trabajar y qué más y qué más que en casa y con un proyecto que realmente genera una conciencia ambiental hacia toda la comunidad usted como docente ¿cuál es su satisfacción al saber que los estudiantes colaboran en parte con estos proyectos ya lo que aprenden en las clases lo bueno ya lo comienzan a palpar en carne propia realizando sus trabajos lo que siempre le digo a los chicos de vinculación que hay unas horas determinadas para su proceso de aprendizaje de la vinculación olvidémonos de las horas yo digo que a todos los chicos que nos están viendo hoy en el proceso de vinculación olvidémonos de las horas el máximo de horas demos más por el tema por ser universitarios por ser de la católica y realmente sobre todo en este tema de los huertos pues es necesario comer y alimentarse sanamente también por otro lado se va a hacer una feria de agroindustria y emprendimiento del huerto entre la dirección de vinculación a la comunidad del municipio de Guayaquil y la carrera de agroindustria dentro del proyecto de vinculación huertos urbanos donde van a participar huerteros del municipio estudiantes y docentes que se va a realizar el 22 de diciembre en la plaza Guayarte comenten un poquito más de este proyecto si esta es la parte final del curso de capacitación de 160 personas perdón que hemos capacitado durante estos dos últimos meses a los huerteros de los 31 huertos que tiene el municipio de Guayaquil la dirección de vinculación hemos capacitado por el espacio de tres días seguidos por cuatro horas la agroindustria algo muy rápido muy sencillito pasta de tomate picles frutas en almíbar compotas pastas jaleas entonces alrededor de cuatro o cinco productos y las ferias realmente es lo que motiva a las personas a que conozcan lo que hemos hecho en conjunto con la institución pública la institución educativa que ese es y más el beneficiario que es la población con la comunidad la parte final de este proceso de capacitación muy rápido y eso también lo conseguimos en ese pequeño estanque que tuvimos pues es importante recalcar que todo esfuerzo con lo que estamos ahorita haciendo es realmente de vital interés para todos y es como también nosotros podemos mostrar el conocimiento que tiene la carrera de la industria que han sido los chicos justamente los chicos de la vinculación que han enseñado a estas personas a hacer todos estos procesamientos por parte de los estudiantes que también enseñan ellos a capacitar a los huerteros que están interesados en este proyecto de aquí alrededor ya llevan un buen tiempo tengo entendido trabajando junto al municipio hasta ahora han trabajado muy bien de buena manera alguna experiencia que se lleve con esto ya que de aquí pues para el otro año se vendrá el tercer concurso de huertos vendrá el concurso de huertos educativos donde estarán justamente los colegios que tienen como beneficiario el municipio de Guayaquil porque el municipio les da todo este tema de plata bandas hay que ver cómo los cuidan también inclusive uno de los colegios que quedó en quinto lugar el colegio es del colegio fiscal y es apadrinado por el municipio como beneficiario del huerto y con esto queremos entablar que las instituciones públicas educativas privadas en beneficio de la comunidad es lo que nosotros tenemos que unir un poco más y generar más espacios de capacitación Ingeniero para llegar a finalizar esta entrevista puede también hacer otra cordial invitación para este 22 de diciembre diga qué hora empieza qué hora termina y en dónde va a ser claro la Universidad Católica Santiago Guayaquil con la carrera de agroindustria en conjunto con la dirección de vinculación con la comunidad del municipio de Guayaquil estaremos en Plaza Guayarte este jueves 22 de diciembre con el emprendimiento de la agroindustria del huerto para que vean cómo se procesa todo lo que tenemos en la tierra y cultivado a un frasco de vidrio empaques al vacío y de así de esa forma ver un emprendimiento no olvidemos que el emprendimiento o los mayores emprendimientos son los emprendimientos alimenticios que lideran actualmente en la comunidad gracias ingeniero siempre es un gusto tenerlo aquí en Agenda Universitaria a mí también me encanta el programa chicos gracias Hillary encantado siempre de estar contigo y bueno pues mañana el gran huerto ahí voy a estar ingeniero ya volvemos con más de Agenda Universitaria para dar a conocer los eventos que sucesitan aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil de la Universidad regresamos con el tercer y último bloque de Agenda Universitaria con la mejor información la unidad educativa Santiago Mayor y Javier se unió al programa de huertos educativos en conjunto a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil veamos la unidad educativa Santiago Mayor y Javier se unió al programa de huertos educativos en conjunto a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil la iniciativa por parte de los estudiantes con ayuda de sus docentes es de suma importancia para inculcar a los jóvenes a generar conciencia sobre el cuidado de sus huertos y desde ya comenzar a crear un espacio de siembras estamos preocupados más por los infantes para que bueno nosotros sabemos que hoy en día lo que son las plantas el ambiente prácticamente no está siendo tan concientizado entonces lo que nosotros buscamos es que los más chiquitos los infantes por eso nosotros escogimos esta zona en la que los infantes concurren bastante lo que nosotros buscamos es que ellos les metan mucho más interés y ellos digan ok plantas porque son buenas y ahí van aprendiendo y van dando ese interés ese amor por nuestra vida por nuestro entorno por el ambiente con la ayuda de personas capacitadas aprenden los estudiantes desde jóvenes a trabajar para cultivar sus propios jardines y lo más importante es destacar la importancia e incentivar a sus alumnos a trabajar en dichos proyectos que se ha venido trabajando y se han dado resultados de calidad propone para así decirlo un modo de generar tanto alimentación como productos eco-friendly que es mucho lo que ahorita hoy en día se está también más que nada concientizando a las personas y eso también genera mucho interés porque por medio de todos esos productos que están aquí podemos también cumplir nuestra misión como javerianos que es ser más para servir mejor y así ayudamos a los demás brindándoles todo lo que podemos producir aquí informó para agenda universitaria Hillary Maruri empezó diciembre la universidad católica de Santiago de Guayaquil realizó un evento especial junto a autoridades docentes y estudiantes quienes acompañaron para la aprendida del árbol veamos empezó diciembre la universidad católica de Santiago de Guayaquil realizó un evento especial junto a autoridades docentes y estudiantes quienes acompañaron para la aprendida del árbol el programa dio apertura con las palabras del rector de nuestra institución y a la vez brindaron homenaje en este mes de amor y unión junto a villancicos y mensajes de paz para nuestra comunidad universitaria de diciembre que empezamos con la inauguración de nuestro pesebre y con la encendida del árbol que representan pues todo lo que es la impronta de la universidad católica que nuestra universidad tiene y con el deseo de que toda nuestra comunidad celebre estas fiestas de navidad de regocijo de salud para todos ustedes invitados pudieron disfrutar de este programa en donde brindaron el tradicional chocolate con pan de pascua para seguir con estas celebraciones vicerectores brindaron mensajes de motivación para seguir cumpliendo metas antes de culminar este año y a la vez disfrutar de nuestra familia y que la paz brinde en cada hogar para estas navidades la UCSG no deja pasar por alto estas fechas y asegura seguir mejorando para este nuevo año que no dejen de creer en los sueños de cada estudiante y que se propongan a seguir confiando para ser los mejores de su carrera informó para agenda universitaria Hillary Maruri esto fue todo por hoy soy Hillary Maruri y conmigo hasta una próxima ¡Gracias!